oye 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 Alex Torres junto a Mari Gerardo y bienvenido a esta nueva edición de el especial de Trifulca Media porque es el especial porque cuando tenemos un crossover con una plataforma tan importante como la que tenemos ahora mismo esto es especial y este episodio de debate por decirlo así tenemos de invitado a una plataforma de lucha libre que realmente para mí mi opinión verdad porque hay muchas plataformas plataformas que roncan que son la número uno en español y aquel es la mejor de aquí la mejor de allá pero ellos yo no los veo roncando y diciendo simplemente ellos hacen su trabajo y que los números hablen los views y las cosas y todo y aquí tenemos a los integrantes de Nación K-Ray muchachos gracias por aceptar la invitación está pasando está pasando todo bien Corilio bienvenido bienvenido saludos bueno muchachos este uno a uno preséntese empezando por por primero Eric bienvenidos a Nación K-Ray conmigo como siempre los muchachos de Trifulca Gerardo Omar y Alex gracias por la invitación conmigo como siempre superintendente Welly que está por ahí con la la gorra de Nación K-Ray acabadita de hacer el Brian y obviamente el enforcer de nosotros el Black Power el Darwin eso son las cuatro esquinas de Nación K-Ray un placer estar aquí con ustedes muchachos bueno el placer es para nosotros este hace par de meses atrás posiblemente para octubre este ustedes nos dieron la oportunidad de salir a la plataforma pues por razones de cosas personales pues Omar y Gerardo no pudieron estar pero yo participé de uno de sus episodios la pasé súper brutal la dinámica y todo me sentí hasta cómodo no me sentí como fuera de lugar pues yo me siento como si estuviera en casa me siento como en la Trifulca porque como que encajé y todo y es más Erick me acuerdo y lo pueden ver ese día él no estaba como preparado porque él lo dijo le dijo Ale de qué vamos a hablar y yo qué sé yo mira Smackdown qué pasó en Smackdown me puse a buscar y entré como si fuera parte de Nación tú sabes lo que pasa Ale es que a veces hay fanáticos hay fanáticos que son así porque hay veces que yo que Wendy iba para mi casa antes de ser Nación lo que la gente conoce mira tú viste la lucha y yo no la he visto vamos a verla ahora vamos a hablar de eso y eso pasa porque hay veces que a lo mejor yo lo vi ¿no te diste cuenta de tal cosa que pasó? y yo no mano no estaba pendiente la doña te habló el teléfono sonó te llegó un mensaje de texto y ahí tú vuelves y lo revisitas a nosotros nos pasa lo mismo yo y Omar puede hablar yo le digo Omar si tienes break ve el pay per view de NWA Impact sé que lo más que nosotros consumimos tú como es siempre está el WWE AW que son los top ahora mismo pero también tenemos estas otras empresas que nosotros nos encanta ver entonces pues yo o viene Gerardo y dice mira no es por nada Sacrifice estuvo brutal que de hecho sí lo fue no claro entonces por eso es que ustedes nos ven ahora nosotros haciendo recap que es bien inusual con otras plataformas que hacemos episodios de NWA y empezamos a hacer de INPA y eso porque porque como lo vimos pues nos apasiona pero entonces pues lo hacemos bueno anyway no sé quién de ustedes quiere empezar pero la pregunto obligatoria antes de ir a los debates ya ya lo obligatorio antes de sí sí cómo nace Nación Keyface quién fue el creador cómo cómo nació esto mira déjame señalarte yo como usted está aquí nada más dónde voy a apuntar vamos para allá bueno desde mi cámara estás apuntando a la trifulca yo estoy apuntando a la roja yo estoy apuntando a la roja en mi casa es así yo soy inocente esto fue algo bien fue bien extraño desde hace mucho tiempo quería Werly y yo nos conocemos desde que Werly y yo tenemos 20 años de amistad no 20 25 años de amistad 25 yo tengo 30 yo tengo 5 correcto o sea 25 años de amistad y siempre hemos hablado de lucha libre este jugamos WrestleMania 2000 en 64 si usted no entiende esa referencia usted es muy joven perdido perdido un momento importante perdido un momento importante sí 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 definitivo después vino No Mercy pero primero WC y Revenge Revenge primero WrestleMania 2000 pero no Messi estaba duro no es por nada a mí me gustó el War 2 a mí me gustó el War 2 es correcto War 2 estaba duro War 2 estaba bufió pero Revenge fue el switch el de ECW es el que era una mierda que no había manera era malísimo los muñecos eran así era igualito que Roy igual igualito que Roy sí porque era a Klein era la misma compañía a Klein que lo único bueno que ha hecho es NBA Jam y porque no había más nada bueno Mortal Kombat bueno pero Mortal Kombat ya no es lo mismo este no ya ni le pertenece a Klein tampoco qué diablo este nada hace en el 2020 yo empecé lo que es el estudio de nosotros que tenemos ya 6 programas Nación Cape es uno de ellos y yo le dije a Werd mira este vamos a hacer algo de lucha libre hermano este antes de eso nosotros teníamos algo planeado también como que antes de de Eric empezar con los podcast de que naciera Rojo y Negro que ahí es que salen todos los demás podcast de nosotros como Conteo y todo eso pues ya Eric y yo como en el 2017 más o menos teníamos otro compañero que se llama Pedro que él está es el doctor del NBA y él habla de NBA con nosotros en Conteo pues siempre hemos sido bien fanáticos de la lucha libre y nosotros vamos a hacer un podcast pero pichamos y ahora desde el 2020 para adelante ahora decidimos hacer uno si no y obviamente con lo de la pandemia las plataformas se hicieron más accesibles para las personas comunes como nosotros porque antes esta tecnología existía pero era para corporaciones gente que pagaba un montón de dinero para poder tener estas llamadas para poner grabar el video y ahora como el mundo nos obligó pues obviamente ya nos hicieron esto y en el noviembre de 2020 debuta Nación K-Fape yo no conocía a Brian tampoco mi socio del negro que es el que está conmigo desde el principio me dice no yo tengo un pana para hablar de lucha libre hablé con él un día ya estamos está otro compañero que ya no está por razones que no viene en el caso se murió exactamente lo que le gusta es Sancho papi el veneno andante papi me dicen la cobra y eso que todavía no es levantar las anguilas y Darwin es pana de Brian y Brian me dijo mire yo tengo yo tengo al hombre Darwin empezó a manejar las redes de nosotros buscando noticias hasta que Werly y yo hablamos y me dijo vamos a graduarlo vamos a traerlo para el programa y lo traímos y el primer programa que Darwin sale es la entrevista que tuvimos con Cuervo de hecho fue el primer programa que nosotros tuvimos y lo de bienvenidos a Nación K-Fape Werly y yo y otros compañeros fuimos a un juego de la serie mundial cuando eran los Doyle y Tampa acá en Texas en el 2020 también cogimos una borrachera a niveles y estábamos tirados en el mueble y yo tengo la campana la campana que ustedes escuchan en el intro yo tengo la campana de verdad está por ahí y yo estaba jodiendo con la campana ese día y y y Werly dijo ah bienvenido a Nación K-Fape yo toco la campana ahí salió el intro y de ahí lo demás es historia que brutal de verdad que brutal para que tú veas que algo así improvisado termina siendo parte de lo que es el el Nación K-Fape como tal sabe que la historia de ustedes este nos identificamos este porque en el caso de nosotros Omar Gerard y yo nos criamos allá en el viejo San Juan nosotros tenemos una amistad de 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 chiquitos cinco o seis años entonces pues nosotros tres veían los pay-per-view en mi casa en mi casa era el lugar donde siempre se veían los pay-per-view siempre hay una casa siempre siempre hay una casa en este caso era la mía y nosotros hemos hablado en otras plataformas nuestros orígenes pero es algo parecido este un día yo le dije Omar en el 2019 hermano tengo ganas de hacer un podcast de de deporte de otras porque a mí yo sí si ustedes ven que yo soy fiebrudo de la lucha libre ustedes no saben cómo yo soy del deporte yo soy súper apasionado con el deporte pero alcoroso pero entonces yo dije siento que en el de deporte hay muy demasiados déjame irme con el de lucha libre que no hay tantos por lo menos en el momento que lo empezamos y entonces por eso que ustedes ven que poco a poco hemos empezado a expandirnos y hacer otras cosas que era lo que realmente quería hacer más que la lucha libre estoy súper identificado con ustedes y gracias por compartir como no hice los orígenes de ustedes ahora vamos a hablar entonces un poquito de lucha libre nosotros teníamos aquí ciertos temas que quería hablar con ustedes ¿verdad? pero con tanta noticia y tanta cosa que ha pasado pues nos obliga a hablar de ciertas cosas y pues vamos a tener que hablar de Cody Rhodes y más de otras de posiblemente del mediodía para acá hemos empezado a leer noticias de PW Insider de momento ahora Bleach el Ripoll y ahora estamos viendo que plataformas que quizá la gente coge más en serio que los dirt sheets ¿verdad? sobre la noticia de que Cody Rhodes este firmó con la WWE y no solamente eso se está hablando de que puede tener una lucha en WrestleMania están hablando de que si ser rolling puede ser el contrincante y no solamente eso es que además de salir en WrestleMania pues se espera que salga en el Monday Night Raw después de WrestleMania como si fuera parte de la marca roja Eddie voy a empezar contigo este dame tu opinión sobre lo de Cody Rhodes me habíamos hablado tras bastidores con eso pero me gusta que me lo vuelvas y lo repitas para las personas que nos están viendo y escuchando yo creo que la gente que los muchachos ya me conocen yo creo que ya Gerardo y Omar ya más o menos saben qué tipo de fanático yo soy yo no le río las gracias a nadie y y de la manera en que WLU hizo esto fue una porquería esto estuvo mal hecho mal hecho desde el principio y me molesta porque hay mucha gente que le está dando validez a Bleacher Report cuando Bleacher Report lo que hizo fue darle copy y paste a lo que salió en otro lado wow qué raro wow qué raro porque lo hacen en todos los deportes no hay problema lo entendemos ahora si muchachos si bien nos dejamos llevar por la entrevista de Vince McMahon con Pat McAfee en el show de él sabemos que Vince McMahon no es exactamente el culpable directo de todas las cosas que se hacen en WLU ahora mismo sino que hay un montón de gente que está en puestos creativos que no saben absolutamente nada de cómo proyectar un show de lucha libre efectivo yo no estoy diciendo que él llegara en el trono de Triple H que destruyó yo no estaba pidiendo nada yo no estaba pidiendo eso simplemente si nos están dando un storyline de que Seth Rollins no tiene oponente y Seth Rollins después que se apagan las cámaras de Raw de este lunes pasado que fue el el 14 ¿verdad? el 14 de marzo de 2022 hay que decirlo con fecha por si acaso la gente lo ve después 10 años después ah mira Trifulc y Nación K-Fay lo dijeron si lo dijimos para que aprendan oye se apagan las cámaras muchachos el que no lo sepa y Austin Theory y Seth Rollins tienen un segmento entre ellos y aparente y alegadamente Seth Rollins cambia de bando y se convierte en técnico para que ustedes hacen esto si no hay una contraparte pero es como estábamos hablando ahorita backstage como no está en televisión pues que puede decir W ah pues eso no pasó entonces vienen vienen con una idea a lo loco y te cambian los muñequitos porque si y eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar si WLW es inteligente ya que hicieron es ridículo para mí y los voy a dejar hablar a ustedes ellos tienen que hacer que Cody Rhodes entre a WLW rudo tiene que ser rudo no hay de otra realmente él ya se ha convertido en lo que pasa es que lo que pasó con él en AEW fue que él empezó como rudo tiene esa gran lucha con su hermano porque no lo podemos negar de que de que yo 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 no quiero ser este quiero tratar de ser objetivo pero yo nunca se le he dado a Cody verdad y y esa fue la lucha la única lucha que yo le di respeto a Cody y yo creo que mucha gente le dio tanto respeto a Cody en esa lucha que él se lo creyó tanto que nosotros como fanáticos le hicimos un daño a a a él porque le vendimos una cosa que no era Cody tuviste una lucha que te damos respeto no significa que te respeto de ahora en adelante y eso fue lo que por lo menos ha causado lo que es el Cody ahora este antes de yo dar mi opinión pues para irnos uno y uno Omar este dame tu opinión de lo de Cody tus dos centavos y después de aquí otro de de ok y disculpa que le interrumpa para ustedes cada uno antes de de ir a eso Cody es un buen luchador para ustedes cada uno mira Cody verdad yo te voy a dar mi opinión que ellos que hablen por ello Cody es es un luchador decente dentro de cuadrilátero bueno sabe llevar las historias es muy bueno llevando historias cuando son las historias construidas a largo plazo cuando son historias muy cortas y no le das break de desarrollarla pues el tú sabes el resultado no va a ser el mismo el problema que Cody peca del factor de Randy Orton del conformismo él es de este tipo de luchadores que puede ser muy bueno a veces pero se limita a una serie de movimientos y te trabaja eso y no hace más de ahí a menos que sea necesario y tiene que ser una lucha en particular súper brutal para él esforzarse un poco más y darle una lucha como la última que hizo con Guevara que ahí pues él dio un poco más de lo que tenía de lo que siempre era como hizo con Malacay también esa última lucha que le quitó el invicto como que si él le da la gana él te puede hacer el trabajo bien y él se puede esforzar más si no se va bajito para decirte más si nos vamos a cuando Cody lo dejan en libertad Cody procede a hacer una gira por todas las indies él básicamente estuvo aquí en el estado de Washington estuvo en estuvo en PWG estuvo en una serie de indies y él demostró el calibre de luchador que él es Cody cuando quiere y cambió el gimmick también y cambió el gimmick cuando él cuando él cuando él quiere cuando él se esfuerza él lo puede hacer lo que pasa es que él es un tipo que él te va a dar lo necesario él es un Randy Orton un Carlito Caribbean cool son tipos que tú sabes que tienen el potencial pero ellos no te van a dar más de lo que ellos entienden que es necesario que tú necesitas al momento eso es una mentalidad old school cuando tú estabas luchando de jueves a domingo tú no podías tirar todos los cartuchos porque tú estabas yendo de territorio en territorio de jueves a domingo constantemente y le estabas poniendo millas a tu cuerpo tú no te vas a tirar una lucha de seis estrellas a lo Mercer en el en el chinchorro de la esquina tú vas a guardar tus luchas seis estrellas para los momentos que ameritan entonces Cody lamentablemente pues se ha ganado la fama de que pues él da lo necesario sin embargo si él realmente fuera a dar lo que tiene que dar todas las noches pues otro fuera el cantar pero hay otro hay otro factor también que no tiene que ver más de lo que estábamos ahora hablando es el factor o la reputación que él se ganó en AEW y quizás otros muchachos de la nación que pueden o agree o disagree como uno dice es el de esa reputación que él tenía por el poder que él tenía ejecutivo en AEW el famoso el revolú también que trae mucho a su esposa en el ambiente donde no encajaba oye de los segmentos más incómodos ella lo tiene el top ten por lo menos tiene tres y uno de ellos fue con Dan Lambert que Dan Lambert estaba tratando un tipo que no es dentro de lleno en la lucha libre y tenía como que mira o sea tienes que hacer esto como que él iba dándole el viraje pero ella no ella no iba sin sazón y eso al que le afectaba era Cody o sea todos esos ángulos eran el que afectaba era Cody por querer ser un power copper por querer ser como que esa contraparte de lo que hubo en un tiempo de tener un power copper como lo que era el viraje Stephanie que se veía lejos que era eso y siempre ha sido esa parece que que su su mentalidad fue como que diablo yo me a mí me sacaron de aquí fue por por esta persona pero Brian que interesante que para mí los mejores momentos de Cody es cuando él por fin encuentra ese ese niche cuando él puede ser el mismo porque Dash y Cody estaba cabrón por ahí mismo me gusta mucho Dash ese para mí estaba por ahí mismo me iba y yo hombre él sus mejores momentos es cuando él va egocéntrico full claro cuando él es Dash cuando se fue nightmare cuando viene bien egocéntrico es su mejor momento porque él es super soso pero nada de sazón comida americana cuando es face no hay break y el culpable y el culpable fue el natural yo me atrevo a decir que los culpables fueron el público que le dio el mal mensaje a él de que porque la gente lo respetó en esa lucha con su hermano pues entonces ya él por eso es baby face porque él era agil en esa lucha el problema también fue meterte a la mujer por ojo que nada yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con el hombre hasta cierto punto Brandi era una valet Brandi no es ni luchadora te acuerdas el podi de Wrestle Kingdom el podi de Wrestle Kingdom pues nada la corrida que tuvo Cody como campeón TNT la primera estuvo bufiada estuvo buena sí no podemos quitarle mérito pero no claro que no pero volvemos lo opaca lo que tenía y el roce y el roce tras bastidores también porque inclusive todo el mundo todo el mundo decía inclusive todo el mundo dice que no tenían no tenían problemas con Cody con quien tenían problemas eran con ella es con ella el problema entonces hasta qué punto él estar arrastrándola a ella lo va a joder a él a largo plazo ese es el problema yo les tengo la pregunta a ustedes dale pero habla 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 porque yo le quería preguntarle a Darwin Darwin lo que opinas de este tema plus si tú crees que a la larga Cody va a tener el potencial de tener un estatus vamos a llamarlo entre comillas main event lo va a terminar como un miscar por ejemplo te acuerdas cuando Drew McIntyre estuvo en WWE lo sacaron tuvo que ir ahí si cuando llegó se terminó tú crees que eso es el caso de Cody aquí hay ok te la voy a contestar al revés dale Cody Rhodes su papá no tenía mucho talento luchístico pero tenía un micrófono impecable y el carisma y el carisma y la habilidad de empatizar con la con el público y se lo llevaba al bolsillo go dust el mejor el mejor luchador de todos ellos gracias tenía la habilidad en el ring pero no tenía el micrófono eso que hizo ajustó su personaje para no tener que hablar fue inteligente Cody es un luchador mediocre tiene un micrófono decente para mí para mí su mejor punto fue en 2017 cuando él ganó el best in the world en ring of honor de acuerdo contigo esa lucha con Christopher Daniel fue para mí la mejor lucha que yo he visto de Cody Rhodes pero no fue ni Cody quien hizo la lucha que estaba con papá allá arriba me entiendes Christopher Daniel que es un luchador bien overrated la gente piensa que porque ya Christopher Daniel va a cumplir 50 no le queda y si no me equivoco hace unos días di un luchón con Daniel Bryan está dando lucha aquí cinco estrellas los otros días yo lo vi en Defy yo lo vi en Defy y el tipo no le falle un paso para tener la edad que tiene el tipo está a otro nivel y llevar desde los años que lleva luchando papá a mí no me gusta Christopher Daniel pero yo lo respeto como luchador como luchador hay que decirlo a ti yo lo respeto porque es un tipo que ha hecho lo suyo y a contrario de Cody que ironía contraste de Cody él no ha corrido su carrera como luchador por el alrededor de él no por el público no por backstage no por creativo él ha hecho lo suyo le han puesto gente buena a trabajar como le han puesto gente malísima para trabajar pero hace el trabajo y yo creo que ahí es que se diferencia la cosa Darwin y entonces ahora te contesto la otra pregunta yo le dije a los muchachos y que me desmientan si no es verdad la única razón por la que Cody Rose viene a WWE es porque Cody Rose conoce la infraestructura de AEW porque Cody Rose sabe por donde entrarle el caballo de Troya correcto y las cosas y las cosas han cambiado y han evolucionado en AEW pero oye las bases son las bases los cimientos son los cimientos no y no tan solo eso su conocimiento que él puede tener de WWE porque para conseguir su largo plazo su gol a largo plazo que él siempre lo ha dicho que él quiere ser él quiere estar en Georgia gobernando de cómo lo voy a conseguir más fácil bajándome en AEW o volviendo a mi raíz donde todo el mundo me conocía ya y tengo una conexión más cerca pero no tan solo eso también estamos pasando por el desapercibido que Cody Rose creó una propia imagen de lo que es Cody no volvió Stardust no volvió Dachin él va a volver ya una persona ¿qué he hecho? o popular opinion o popular opinion a mí Stardust me gustó con cojones Stardust era un vacilo a mí me gustaba pero él no le gustaba él no le gustaba porque por la imagen que él ha creado de sí mismo exacto él entendía que esa imagen que él ha creado de sí mismo estaba disminuyéndose o era estaba denigrándose denigrándose y de hecho el finisher de Stardust está mejor que el crossroad jazz oficial oficial a mí me gustaba más yo considero que Cody Rose viene a ser un main event Cody Rose va a ser Big E 2.0 ese es mi opinión Darwin tú no puedes decir eso aquí no no pero es que no se puede es que es la verdad aquí dicen lo que le da la gana agarremos el John Morrison el perfecto ejemplo de John Morrison muchas gracias John Morrison ha sido campeón todas las empresas que he estado y cuando llegan a W lo ponen a perseguir el 24-7 pero Big E fue campeón por eso ahí es que voy también porque Big E fue campeón no era como que el momento de darle ese pase tenía que poner quizás a Riddle al lado de alguien como Orton para que le diera bueno pero tú sabes pero tú sabes que también lo de Riddle se aguantó por lo que pasó con Brolendal también porque él iba para arriba desde el día uno y yo te voy a decir algo a mí Riddle no me gustaba nada y los muchachos lo saben y él a mí me demostró que no importa lo que estuviese pasando él iba a meter mano y yo creo que eso es algo que hemos perdido perspectiva en la lucha libre ¿sabes? Ale mete mano yo creo que yo no sé si con ustedes fue cuando estábamos hablándolo de Arabia yo lo dije que Big E prácticamente cuando le dieron el título sin menospreciarlo fue algo de lealtad a la empresa como que mira esto es te lo ganaste toma pero realmente no es que él iba a hacer la cara tú sabes mira es como Handman Page Handman Page es el campeón pero no se siente que es una superestrella como un campeonato y lo hemos hablado lo hemos retocado si era el campeonato parece que está si tú sabes con Big E lamentablemente se vio ese feeling y a nivel de que cuando le empezó a ganar a ciertos luchadores yo dije yo no te lo compro mira no pudo opacar tampoco las corridas que hubo antes que es lo que pasa con Handman no claro y Big E no pudo opacar lo que había hecho el peor error que han cometido con Big E es no desligarlo no soltarlo no desligarlo por completo del New Day a mí me encantaba el Big E de Next Big E si tú no lo puedes vender como estelar y tenerlo todavía haciéndole las idioteses estas para vender camisetas de unicornio y mierdas de esas tú me entiendes tú tienes que ponerlo a él como la figura central mira ok ya yo dejé eso atrás esto ya es parte de lo que yo era antes ahora yo yo soy un y saca lo mismo un nuevo gimmick de lo que es New Day mira yo tengo una opinión de lo de Cody Roaster estaba hablando verdad que pues con Big E y yo no lo considero ni que vaya por el título que vaya a ganar el título de hecho yo pienso que él va a ser un edge que volvió a trabajar con gente y terminar su terminar sus feudos de ensueño para después para poder retirarse para poder coger votos para poder coger y meterse más más de lleno con los republicanos con el apoyo de WWE que por lo que sabemos ellos han tenido apoyo con Donald Trump y todo eso que se le puede hacer un poco más fácil ganar porque si Kane pudo ganar porque Cody Roaster no lo puede hacer y es una imagen tiene la bar de Linda McMahon pero fíjate pero fíjate Kane engaña o sea Kane este ganó porque el tipo a pesar de su personaje es un tipo articulado o sea ahí donde tú es un tipo letrado pero imagínate a Cody Rhodes que sale en show semanalmente más sale en show y todo eso que es el nene de los republicanos tiene la bandera aquí en el cuello literal literal así que no hay break no hay break para las elecciones lo único que tiene es decir yo soy más americano porque me puse la bandera aquí ¿qué pasó? el nacionalismo a todos es un buen punto porque oye en la política es el padrino si te padrinan tú o para adelante y eso es lo que él está buscando y tú sabes todo el billete que los mandan a los republicanos son millones heavy millones yo tengo el counterpark yo tengo el counterpark Ryan no lo trató de hacer alcalde en Detroit y no pudo hacer nada ¿por qué? no porque él lo hizo tratando de hacerlo fuera cuando yo estaba fuera de de Louis cuando tú estás cuando tú estás dentro de la maquinaria todo es más fácil es que reina también bendito gracias no te puedo esperar mucho tampoco no te puedo esperar eso es como decirme que te esperas de un burro un beso una pata bueno ganó Schwarzenegger que no sabe ni hablar pero Schwarzenegger la gente lo quiere es la diferencia la única razón que Schwarzenegger no se tiró a la presidencia es porque no nació en los Estados Unidos él se tiraba y él ganaba ganaba fácil hubiese estado bueno que hubiese sido presidente y después dijera let's go to the chopper get to the chopper y cada vez que termina I'll be back qué duro bueno pero si nos vamos por ahí y Roque está ya coqueteando en la serie en la serie esa ya está haciendo campaña el cabrón indirectamente literalmente es como para tirarse para la gobernación esa serie mira mira John Cena cuál es el personaje de John Cena ahora mismo Peacemaker Peacemaker papá y bien que lo dice el personaje oye es más más patriota que el Capitán América él mata por su nación pero tú sabes que quizás es porque quizás Cody Roe filmó ya con WLU porque como ya anunciaron que la tercera temporada de The Boy sale en junio como ya terminó de grabar lo que sí debemos estar tranquilos es que se supone que Brandy no tenga que ver con esto oye tú sabes que es un buen punto ella no ha sido mencionada en ningún lado es que la cláusula en el contrato es que no la lleven no me sorprendería tiene una cláusula que dice no traigas a tu mujer si no cuando filmaron no ni así cuando firmaron el contrato ven acá sáquense una foto y la enfocaron ahí a todas las cámaras ponganme esa foto ahí que no puede entrar en los buildings por favor fíjate me gustó hasta cierto punto me gustó desde la perspectiva de cómo la visión que pudiera tener Cody como la que tiene Edge que era como que voy a regresar para hacer una lucha para posiblemente tener no sé no sé si un pic más como que ya si como el no es un viejo tampoco pero no sé cuál es su como ahora con lo de la política pues maybe tener unas últimas luchas y eso y todo pero lo interesante va a ser si es si el público lo va a comprar y esto va a ser y con esto va a ser va a ser el puente para el próximo tema porque te acuerdas de que este el público casual y este el público inteligente esto ha sido un tema que lo he estado leyendo mucho este porque con este boom de la de las independientes desde que salió IW desde que muchas compañías independientes están empezando a crecer y se están dando a conocer más como PWG como con el con el mismo GWC y todo que siguen creciendo y todo pero esto está trayendo un tipo de público que no era muy común entonces WWE como tal este que como no importa que si está haciendo buen producto o no atrae un público en específico entiende y nosotros estamos hablando de las plataformas porque yo los escucho ustedes y los veo y nosotros ustedes exacto nosotros yo no yo me nos consideramos es más y somos un público inteligente somos analistas de lucha libre vamos ya olvídate los paños TV somos analistas de lucha libre y cualquier programa que piense lo contrario cuadramos un día y nosotros siete contra lo que ustedes quieran contra lo que ustedes quieran vamos para el loma que traigan a los 300 que votan 500 y contratan 4 que traigan a todo el común yo me limpié una de los Avengers al principio anyway imagínate imagínate aquí no creemos en los Avengers aquí no aquí somos la página 599 de la 600 pero nos vamos de tú a tú pero por lo menos nos escuchan en Brasil y en España aunque somos la 579 ustedes saben que es lo más gracioso de todo esto cuéntame que nosotros si contestamos comentario y no tenemos que bloquear la gente para seguir en progreso permiso Ale permiso Ale cuando quieran cuando quieran tírense que está llanito tírense que está llanito te voy a enviar unos videitos de YouTube de los primeros para que tú veas las clases clavos que dimos como diría ese gran pro seré la molada esto se jodió tú sabes lo que pasa tú sabes lo que pasa que nosotros en los programas nosotros tenemos una guía a lo que se va a hablar correcto y yo he tenido discusiones con Brian a muerte y nosotros aquí también hay una estructura hay una estructura y la gente son tan estúpidos porque es que no hay de otra que se creen que nosotros si cuando se acaba el programa Brian me llama y me dice diablo papi esto estuvo buenísimo que se yo que entendí si lo voy a llamar cabrón te voy a meter en la frente chico que pasa con ustedes que pasa con ustedes esto es un programa de entretenimiento tú sabes lo que pasa porque hay panas que piensan como yo hay panas que piensan como Gerardo como Omar como Brian como Ale como Welly como Darwin como yo eso es eso es normal si ustedes tienen 18 estúpidos grabando a la misma vez con los micrófonos en el carajo y no saben ni siquiera grabar por favor todos piensan iguales ay que chévere Marta hasta que los veo lo más chistoso lo más chistoso de todo esto es que este todos por ejemplo y vemos muchas plataformas y todos respetamos a los colegas no pero este empiezan bien hacen dos o tres episodios y de repente aparecen allá no no nos unimos a yo no sé qué carajo si no puedes con ellos únete o los compran como cuando los taxistas empezaron a hacer Uber que se rindieron algo así es el equivalente de eso y entonces yo me quedo como que cabrón pero por qué no sigue cuál es la necesidad si necesitamos diferentes opiniones hay un par de pedazos del Bitcoin el internet gigante el internet gigante y sin límites lo más chistoso tú sabes lo más chistoso de todo eso cuéntame que eran de los que criticaban a a la hydra pues claro le daban palo a la hydra papi nosotros nosotros llegamos a escuchar se asimilaron oye le daban palo criticaban entonces después tú los ves llorando y haciendo videos pidiendo disculpas para que la gente vuelva a suscribirse oye oye pero te voy a decir algo voy a tirar una foto a este video entonces vamos a firmar esta foto nosotros siete para después regalárselo a ustedes para que sepan lo que es ser un verdadero analista de lucha libre y obviamente los sentimos tan cómodos de que yo entiendo que esto no va a ser el último crossover no oye y aquí todo el mundo tiene su autoestima en su sitio nadie tiene que decir lo que verdad sus profesiones yo te voy a decir algo hay que hablar de títulos aquí no de hecho nadie tiene que hablar de títulos y nosotros no nos dan una guía que tú estás leyendo tengo que decir por si acaso mira aquí no hay aquí no hay nada aquí está el próximo holofame míralo ahí eso es lo que hay aquí no hay más nada aquí no hay aquí no hay nada escrito aquí esto es nosotros aquí porque el que tiene intelecto y el que sabe lo que está hablando no necesita un libro entreto señores por dios o sea el que y yo nos conocemos hace siglos y nosotros grabamos el episodio más reciente hablando de de raw que es mi programa que es el programa que yo analizo fielmente si yo soy el que me chupo las tres horas ese soy yo si y welly le dio más puntuación y que ella le dije a welly perdóname pero no estoy de acuerdo contigo se llevó menos y eso no significa que ella le dije no tú eres un estúpido no papi porque es que hay que diferir diferir es un talento ya que estamos hablando de eso pues yo estoy molesto con el capitán porque yo creía que en este esta semana se llevaba a las cuatro esquinas el que le quitó punto 50 fui yo tres y medio porque moléstate conmigo una parte bien mala no yo sé pero tú sabes que es lo que pasa esa parte bien mala esa parte bien mala cuando yo lo vi en Hulu no salió la editaron la picaron fue tan mala fue tan mala que no salió ellos mismos se autosensuraron de nada no pero por eso digo me molesté me molesté a las pocas personas que no saben lo que Nación Cape está hablando las esquinas son sus ratings lo que para nosotros tenemos de una a cinco que en el para que nuestro rating ellos son sus esquinas son para que por si acaso para que entiendan nosotros nosotros somos desde un desde cero hasta cuatro esquinas que es más o menos lo mismo a veces le damos una escalera le damos le damos una escalera no tú sabes que este programa esto que estamos haciendo tiene veinticinco que nepa y tiene dos esquinas así que así mismo a dormir sin sueño aquí tenemos ramillete que nepa una lucha que en el pasado que hizo ni Ajax o hizo Braun Strowman que tuvimos que coger un bosque de que nepa podría porque aquello fue ridículo hemos llegado a unos extremos no me digas no me digas que fue la de Wrestlemania con el campeonato con el nene ¿cómo fue que te hiciste? ahora tú sabes que es lo peor que yo estuve allí Wrestlemania 34 te compadezco te compadezco te aliento disculpa por ese inconveniente eso fue peor que la palma me tapara el puto Wrestlemania Wrestlemania 28 yo estuve en ese Wrestlemania con la cabrona palma tapando imagínate tú ya para la primera lucha estaba fuck the point oye tú sabes que vamos a hacer un programa otro crossover las experiencias de Wrestlemania deja que vayamos a este y todas las experiencias y hacemos un episodio para joder experiencias buenas y malas le metemos le metemos mira entonces si volvemos a lo que es el público inteligente contra el caso contra el casual ¿verdad? ¿cómo el público inteligente va a analizar a Cody Rowe y cómo el público inteligente va a dársela a Cody Rowe contra futuros contrincantes cuando quizá el público casual no sabe ni qué carajo está pasando tras bastidores pues tú sabes que Ale yo te voy a virar la pregunta a ti cuéntame tú ¿qué tú piensas de eso? ¿cómo lo van a validar? ¿cómo tú lo ves? mira lo que pasa y por eso es que pues tiramos nuestras puyas que no eran más puyas esos fueron unos daggers ah espérate no puyas puyas perdón cuchillito 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 ah porque tú sabes qué porque por lo menos ustedes graban con gente que tiene Jordan de verdad yo compro Jordan de verdad espérate espérate tú se joder no la chapea no la chapea no la chapea están hablando de que van a Taiwán a comprarla oh muchachos las printean en la casa son Jordan tienen en la sopa Romain esa Romain tienen a Chaka haciendo una huiricula mete el cubito saca una Jordan y la echa en agua y se ponen grandes son sintéticas para contestar la pregunta a ver lo que pasa este Dovidor Luví como dije ahorita tiene ya un público que está en una burbuja que ellos no van a consumirte las demás empresas y no sabe lo que está pasando en cambio nosotros los inteligentes vemos todas esas más no dejamos de ver Dovidor Luví porque nosotros somos fanáticos real de la lucha libre mi punto de vista de Cody Rhodes yo tengo que ver lo que va a hacer en los primeros tres meses contra quien va a luchar y si realmente yo voy a comprar lo que está haciendo por ejemplo si vamos ahora irnos más allá de lo evidente y sacarle las cinco patas al gato y hablar de ciertas realidades como lo que ahorita mencionaron de quizás él quiere una carrera política y que se yo Zumba como si este fuera de tu programa dale vamos yo realmente yo tengo un presentimiento que él va a ganar luchas que realmente nadie que es inteligente la va a comprar le va a decir en serio que tú le ganaste a este a este y a este no 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 por el público casual de la Dovidor Luví pues va a verlo desde otro punto de vista o simplemente no saben quién dían tres él porque pueden tener memoria corta Brian tú sabes algo y muchachos pero le digo a Brian porque tú sabes lo que para mí significa esto que por fin si Dovidor Luví está viendo como competencia a AEW ellos siempre lo han visto pero que nunca lo han aceptado porque siempre la comemieldería esta pero moviste en ex de día hiciste eso lo moviste porque era competencia si no hubieran sido competencia no lo hubiéramos de hecho Omar tienes tu teoría con eso di tu teoría de cuando tú sabes que Dovidor Luví lo vio de competencia y todos todos los movimientos en lucha main event que tuvieron que hacer forzado en los rodillas Omar eso se ve que es competencia desde que Jericho ganó porque una vez Jericho gana los ojos de todo el mundo porque acuérdate mucha gente quizás desconocía quiénes eran algunos luchadores de los que estaban indies que estaban en All Elite pero todo el mundo conoce a Jericho pero Omar los panos tuyos los panos tuyos de las lomas estaban diciendo que Jericho como campeón muchachos aquí me pueden desmentir que ustedes quieran que Jericho como primer campeón de All Elite Wrestling fue un error y yo difiero totalmente si Jericho no hubiera sido el primer campeón se morían se morían porque Jericho es el único luchador la única carta real que ellos tenían que es el único luchador conocido en el mundo un tipo ya veterano que viajó el mundo y que todavía está en su pick entonces ellos tenían que usarlo a él porque no iban a usar a fresco de su agencia libre también de Japón de haber luchado con Omega aquella clase lucha y estaba en boca a todo el mundo le iban a dar el título a Luchasauros al principio que estaba más fuerte le iban a dar el título a Marcos y con todo y eso no se lo podían dar al mismo Omega porque Omega si es tremendo campeón y todo pero más Star Power que Chris Jericho no lo tenían la lucha fue con Herman Page volvemos el chamaco siempre está un merodeando lo que pasa es que tienen que aprender de una manera u otra a cómo sobrellevar parece que esa va a ser la visión a largo plazo y discúlpame si tú estás cogiendo una clase para bailar el Salsi cuando por fin cogiste los pasos te pusieron un merengue te jodiste te jodiste eso fue lo que pasó es que la fórmula la fórmula no falla cuando WCW este quiso salir de una promoción regional a a nivel nacional a quien trajo no trajo no trajo no trajo a Jogan a Jogan que ellos tenían a Fred siempre a quien trajo como comentarista no trajo a Bobby Hinnan y a Minjin Ocarlon para qué para sacar el acento sureño de su producto de la mente y hacerle emocionar entonces la fórmula no falla si tú quieres traer si tú quieres vender un producto a nivel nacional tú tienes que traer los nombres que se conocen a nivel nacional o sea nosotros los que consumimos Lucha Libre Indie consumimos otras empresas conocíamos a toda esa gente pero el público mainstream no conocía a esa gente conocía a Jericho hay gente que no sabía quién era Omega hay gente que no sabe quién era Omega es que ahora mismo hace poco lo mencionamos que yo dije lo importante que fue el ángulo que tuvo Jesse Debody Ventura para aquel SummerSlam claro claro entonces yo digo esas cosas entonces Miguelito Cuchillo y compañía ¿eh? ¿quiénes son esos? porque es que ustedes no saben no porque es que J-Y el que ve Lucha Libre Erati puede hablar y ellos piensan que J-White es mal luchador entonces tú me entiendes lo que pasa es que para la gente no entiende que tú puedes tener críticas constructivas y no necesariamente odiar todo el producto o sea tú puedes hacer comentarios aislados entonces la gente se cree que porque uno hace un comentario uno le está tirando el producto no eso no es es que tú quieres que mejore el producto entonces por ejemplo para que le den entrevistas de un minuto pues la gente tiene que aunque aunque el producto sea una mierda pues decir que es la mejor cosa que han visto en su vida o sea que tú estás diciendo acabo de ver esa gran lucha que tuviste sobre el cuadrilátero con ese lavamanos te felicito excelente excelente muy buena muy buena y así nos dan la entrevista o como pasó como pasó en triple A que la lucha ni siquiera había empezado y era la lucha del año y resultó ser la lucha más porquería de todo el año ustedes quieren saber algo cuéntame esa lucha yo saqué mi tiempo preciado que lo perdí si eso es tiempo que no vas a recuperarnos no jamás en la vida hay gente que me dijo está bien mala la narración fue horrible y yo dije tú sabes que como yo tengo la fama de ser un hater y lo soy no me importa yo dije sabes que no me voy a dejar llevar por la gente y voy a ver la lucha la voy a ver con detenimiento sacó una libretita como hacen los analistas de lucha libre como lo que somos aquí lo único positivo que hubo en esa lucha fue que se acabó cuando sonó la campana el final caballeros estoy aquí narrando una lucha que no sé quiénes son ellos están ahí míralos oye esa fue la primera vez que yo escuché al rojo tirándole props a Kenny Omega y porque no le dejó mi hermano no le dejó no te dejo de otra mi hermano es que vuelvo y te digo en las luchas buenas esto va a ser bien off topic bien cabrón aquí pero olvídate que se joda esto es la yo sé que yo sé que es como cuando todo el mundo habla de lo grande que es triple h triple h tuvo ángulos buenos todo el tiempo caballo le pusieron todo el bizcochito claro aprendió con mi pero es que te estoy diciendo no que si lo declique si lo castigaron si pero eso fue porque no podían castigar a John Michael porque era el campeón exacto por favor no porque se le iba también si lo castigaron se le iba también y el castigo se lo dio de la vida cuando preñó a la hija y ahí se buqueó por 15 años corrido cuántos ángulos malos cuántos ángulos oponentes malos ha tenido triple h en la historia por favor déjame acomodarme exceptuando Scott Steiner que obviamente él lo tiró a Mondongo no le vendió no le vendió un carajo pero con todo y eso pero con todo y eso el del hype era Steiner era Steiner el del hype era Steiner pero triple h lo hizo lucir como basura bueno yo todavía más y eso que una varilla y triple h no le vendió un carajo lo hizo como una mierda a solo mismo que golpe el contra preguaya en Arabia yo todavía estoy sorprendido como triple h dejó de que alguien como Shelton Benjamin le hiciera el trabajo en esa lucha cuando hizo cuando hubo el cambio ¿de acuerdo? esa yo creo que es la lucha esa es la vieja de Vince que se enamora de alguien por dos semanas le da el push por dos semanas y después se jode porque Shelton fue víctima de eso o sea le dieron la mierda esa de la corrida después salió con lo del Golden Standard y después se la vio después trajo a la mamá trajo a la mamá trajo a lo de la mamá y se jodió pero te voy a dar el ejemplo el ejemplo Magno el huracán no le ganó una lucha a The Rock Shane House ok ok pero wait a minute espérate un momento aquí cabrón espérate un momento aquí ajá Hurricane se ganó esa victoria espérate un momento porque él parió esa victoria The Rock fue el que dijo cabrón tú te lo ganaste tú vas arriba y The Rock lo dijo porque The Rock The Rock no estaba enchuletado No porque él sabía que se iba para el carajo seguro yo lo único lo único que no le perdona a The Rock es de él ser tan humilde de dejar que Goldberg en su debut en un pay per view le ganara yo todavía Criyelico dejó que Fandango le ganara esa victoria Criyelico lo peleó Criyelico no quería Criyelico lo peleó pero como quiera le hizo el trabajo o sea y se lo hizo y está en el récord o sea y Fandango o sea y que conste o sea Fandango el tipo no es una mierda porque inclusive el tipo le dan limones y hace limonada o sea con la mierda esa del Fashion Police aunque era una mierda de ángulo el tipo entretenía el tipo entretenía con esa mierda o sea pero coño poner a Criyelico a perder en un puto Resermenia con un cabrón que no estaba debutando duele duele lo de Criyelico y por eso que la gente todavía no entiende por qué Criyelico fue el elegido para ser el primer campeón de IW exacto y solamente nosotros el público inteligente lo entiende cuando cuando Criyelico le das el campeonato de IW tú le estás dando el título a un luchador que yo Alejandro Torre o Alex Torre como me conocen cuando cuando él se retire yo lo voy a poner top ten en los mejores luchadores en listo bueno ya está ya está ya está ya está ya está cuando hicimos el top ten hace como tres años él estaba allá yo lo pongo top five por el hecho de que se ha representado cada década el tipo ya lleva tres décadas evolucionando evolucionando y no tan solo eso que el tipo ha tenido a los mejores de los mejores en cada época no es que ha luchado con batata como diría el gran Ricky la crema de la crema de la crema mira yo estaba escuchando el episodio de esta semana escuché dos episodios de de something to wrestle de Bruce Pritcher que hace tiempo no lo escuchaba pero como lo tengo en el library me gustó dos episodios que ellos hablaron el Royal Rumble del 2002 y No Way Out del 2002 y el On For y el Pay Per View creo que fue el On For Given de diciembre cuando él ganó los dos septiembre él ganó en Almaguedon o On For Given Almaguedon Almaguedon le gana Stone Cold y a D-Rock porque Almaguedo era diciembre ¿verdad? ese es Vengeance no Vengeance era octubre pero el Pay Per View que él está diciendo que le gana a Stone Cold y le gana hasta el Survival City él gana los campeonatos en diciembre ese Per Per View imagínate que donde el Tech Per View con Rob Van Dam por el Hardcore eso no fue el Magedon ¿estás seguro? uno de esos la cosa que fue en diciembre fue Vengeance Vengeance gana los campeonatos 2001 ¿verdad? 2001 lo gana 2002 en el Royal Rumble le gana a D-Rock en febrero del 2002 le gana a Stone Cold y ya con eso ya lo validaste en la WWE y después seguimos pasando el tiempo y con todo eso Vince y dicho por Chris Jericho cuando él gana el On The Spirit él llega backstage y Vince dice ah lo que hemos llegado te tenemos a ti de campeón o sea el mismo Vince o sea lo tiró por el piso cuando acabadito de ganar el campeonato Jericho es el primer campeón On The Spirit de WWE y es el primer campeón de AEW AEW aunque eso no hay nada que hablar y si lo pones en perspectiva la trayectoria que ha tenido nadie la ha tenido nadie ha tenido tú sabes lo más contemporáneo a cada tiempo busqué la fecha este julio 21 diciembre 9 perdón julio 21 Vengeance con The Rock con Deron y Corango en la lucha sí que realmente como estaban diciendo ustedes él no ha luchado con leña él tiene un historial un resumen tan brutal cuando estaba en México para que un fanático que no es inteligente no le dé el respeto que fue el primer campeón de la AEW ah y esto es irónico ellos los fanáticos que no son inteligentes los que son los casuales se atrevan a decir de que que AEW está a cierto grado es casi un WCW 2.0 y hay unas razones para que porque no tú sabes lo que pasa ahora mismo los campeones que hay en AEW son ex WCW no ni uno todos son AEW no y tú tienes un punto Ale y volvemos AEW está enfocado en comercializar los territorios lo que no hizo AEW una vez ya estaba con Warner Media se puso a hacer películas y cosas así tuvo que venir Hogan a cambiar de bando porque empezaron a ver que no funcionaba estar en los moles estar frente a la playa peleando eso es lo que esas diferencias pero no es lo mismo volvemos ahí tú también sabes quién es el fanático casual y quién es el fanático inteligente porque él nada más vio WCW y CW y WWE y WWE y no ha visto más nada y no ha visto más nada o sea que a ver volvemos y tuvimos una época bien oscura que nada más salía WWE en la televisión o sea que nada más se veía esa lucha claro pero por ejemplo cuando pasó eso en esa época oscura ahí fue que yo me puse a hacer take trading y todo eso y ahí fue que yo empecé a consumir lucha más allá porque estaba tan bajo el producto que yo dije mira yo quería ver lucha libre porque yo hice yo empecé me metí en internet mira que tengo ring of funnel tengo lucha japonesa tengo lucha mexicana tengo esto papi ahí fue que yo empecé a consumir otro producto empecé a consumir PWG y todo eso y así fue que yo dije coño hay un mundo más allá que WWE ya que pasamos ahí Ale déjame quiero hacer una preguntita ya que tocamos ese tema vamos a preguntarle cuál fue la primera lucha que viste fuera de WWE que tú dijiste a diablo de esto yo me he estado perdiendo la primera lucha que yo vi fuera de WWE ring of funnel la de Eddie Guerrero cuando lo votaron la primera vez de WWE él hizo yo compré unos DVD los primeros DVDs que ring of funnel tiro con RF video yo los tenía que los tengo todavía creo y Eddie Guerrero se tiró una lucha ahí cabrona con Sian Pong cuando Sian Pong estaba empezando y que Sian Pong que hasta el sol de hoy dice que esa fue una de las luchas que lo enseñó a él a trabajar psicología y para mí esa lucha y para ese momento como yo estaba bien conectado con WWE yo dije diablo Eddie Guerrero como que si lo votaron de WWE tiene que ser una mierda tú me entiendes porque yo tenía más chamaquito la mentalidad la mentalidad de maquinaria lo mejor es de WWE y lo otro es mierda y entonces cuando yo vi esa lucha yo me quedé impresionado yo dije diablo este cabrón todavía lo tiene y ahí fue que yo empecé a consumir Ring of Honor bastante después me metí con PWG con AEW que estaba en Chicago y yo empecé a intercambiar porque antes no había streaming que valga papi antes tú pues era con tapes tú le enviabas un tape en blanco a alguien pidiéndole a Dios que el cabrón este cumpliera y no se quedara con el tape en blanco y yo le enviaba tapes y me enviaban lucha y yo empecé a cambiarlas a dividir yo tengo como 10 carpetas llenas de dividir de lucha y lo que hacía era que los VHS los convertía a dividir y así fue que yo empecé a consumir lucha fuera de WWE porque en ese periodo cuando WWE compra WCW después de la Invasion eso fue el producto más mierda que tú has visto esos últimos esos dos añitos esos dos añitos fueron porque vamos a hablar chacho disculpa la interrupción pero estoy aquí diciembre 9 del 2001 este es lo correcto tú sabes tú sabes por qué lo sé porque mira duro ahí está mira aquí aquí nosotros no estamos a lo loco hablando buscando en Google a lo loco ahí mira papi nosotros leemos también yo los otros días leí la historia de los territorios de la NW desde el NW desde el principio como todo con mapas y con todas esas cosas bien interesantes tú sabes que Omar y Omar yo creo que tú hables ahora y a base de lo que ahora mismo Darwin estaba nos hizo la pregunta a nosotros Omar lo voy a dar la introducción para que él siga Omar particularmente no fue un fanático de la WWE de Ray él lo que consumía era la la Capitol son prácticamente la vida confiable sí y realmente era lo que había pero pero él pero hasta cierto punto él puede él puede él no se casó con la WWE nunca y nunca se ha casado con él hay muchas luchas en Capitol yo recuerdo la primera vez que yo prendo el televisor lo que me conmocionó a mí siempre han sido las historias y fue ver al profe este con Jordan Smith burlándose Víctor Jovica entonces después que vi eso ahí yo dije diablo qué cosa brutal y yo tenía como tres años y de ahí me quedé pegado y después soy de los soy de los freaks que empiezas a ir para atrás a buscar cuando tuve acceso a YouTube y eso era buscando todas las luchas en foros donde quiera que vea lucha pero la primera lucha así exterior así que vi que me llamó la atención fue de Japón de un torneo que hicieron que era Misawa contra Kawada de el 24 y había los pilares para allá abajo cuando yo vi esa lucha yo dije a puñeta la lucha libre está cabrón tú sabes quién habla de esa lucha Eddie Kingston es un caballo Sacho la gente no te la da pero yo soy de los que siempre está ahí apoyando a Eddie pero fuera de relajo cuando yo vi esa lucha dije coño la lucha es más allá y después de ahí me volví fan de esa lucha empecé a buscar cuando estaba Owen Hart luchando en Japón ver cuando luchaba Tiger Mask y empecé a buscar toda esa gente de Japón en México luchadores como Piero que vino aquí entonces cuando vino aquí nos hicieron creer uno de mis favoritos el mejor para mí el mejor rudo de México en ese entonces era la bestia no había venido y él vino para acá en su hype vino para acá dejando en su hype dejando en el Royal Rumble para acá y empezó a creer que él perdió la careta con Rey pero la había perdido con la palca allá y obviamente como estaba como no se sabía nada por la tecnología no estaba tan avanzada como ahora pero luchadores como Piero siempre me llamaron la atención el villano tercero Atlantis de México sabes y cuando tú empiezas a buscar hay lucha libre más allá lo que pasa es que pues hay gente que ve luchadores que tú sabes entonces aquí nos traían también un John Golding Steel tú decías que ya traqué brutal ese luchador y veía el WCW y era un joven el minotauro entonces tú decías a Dula a Dula allá los coños lo extrocutaban que clase de mierda ese iguales dime cubano Fidel Tierra y Santana Ricky Santana pero yo voy a decir algo hay muchas hay mucha gente que no entiende pero Shane de Glamour Boys decide quedarse en Puerto Rico cuando Sean Morley se convierte en Balbina ellos eran los Canellian Glamour Boys una pareja bien cabrona es verdad bien cabrona cuando esa gente estaba era la hostia con Morley en el micrófono estaba cabrón desde el principio y Shane yo pienso que Shane tuvo varias metamorfosis la gente empezó a quererlo porque era Lindin y como luchaba pero cuando llegué a WCW y eso fue lo que la gente dijo este es el John Michael de aquí ¿me entiendes? en el caso mío en el caso mío es bien particular este yo dualmente veía WCW con WWF desde los 90 yo yo soy bien Federation Years antes de Latitude era lo consumía mucho y el igual el símbolo del bloque sí pero me encantaba WCW porque yo veía el programa de WCW los sábados y por eso yo soy un fanático de los Bravos de Atlanta desde el 90 porque cuando se acababa el juego antes o después veía WCW entonces yo me quedaba esperando que se acabara el juego de los Bravos para ver WCW por eso yo soy un jalcoroso fan de los Bravos también pues déjame decirte no tienes que llorar a Freddy Freeman más Orson es mejor primera base que él así mismo estoy bien complacido y Acuña regresa y estamos bien y eso otro puede ser otro tema de otro yo estoy tranquilo y estoy contento pero entonces que pasa yo dualmente veía esas dos empresas pero y esto es algo que quizás los muchachos no se los he dicho y eso yo cuando yo llegaba de la escuela por las tardes yo ponía ESPN ESPN daba la US Championship Wrestling y yo me volví fanático de los Bon Eriks pero full los full y eran las tres y media en ESPN y ESPN daba lucha libre por si no lo saben gente yo supe que había un mundo fuera de la WWE ahora esto sí y yo no tengo por qué negarlo yo no era muy pro lucha libre de Puerto Rico sí sabía porque al tú ser fanático de la lucha libre tú no puedes ignorar de que de que tú ponías el televisor en Guapa los mediodías y si me sentaba y lo veía pero no era fan como tal hasta que empezó la IWA y obviamente pues el gancho fue la de la WWE pero yo cuando yo iba a las canchas todos los weekendes en los 2000 bajos con Omar y Gerardo y otro grupo de vecinos que íbamos nosotros íbamos a todas las canchas a todos los municipios Ponce Mayagüez menos en los aniversarios nos dividíamos yo me iba para acá este era más yo en los aniversarios se iba para yo me iba yo vi a Rey y a Carly contra Thunder and Lightning y yo estaba viendo y yo estaba viendo a Apolo no a Shane contra Ricky Bandera con en el Letter Match en el Letter Match por ejemplo pero entonces una vez pasa lo de la WWE la compra de WCW eso entonces era el hombre introduce Ring of Honor por los tapes que le empieza a intercambiar y todo y nosotros 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 desde el primer día que nació TNA Impact Wrestling nosotros pagábamos los 10 pesos semanales para verlo hasta que entonces fue accesible por cable TV y eso nosotros ya si estamos curados de espanto y estamos fuera de la burbuja en Puerto Rico daban ECW en el Canal 30 eso es así como a las 12 de la noche una cosa yo lo grababa yo lo grababa yo veía ECW porque mi papá tenía la antena parabólica piratía no claro piratía no prestaba prestaba con beneficios marginales esos términos despectivos aquí no te bloquean oye pero yo yo le digo algo yo no tuve que hable TV Werly tú lo sabes yo le daba un videocassette a un vecino de nosotros Roque Werly claro y el pan me grababa todos los programas de lucha libre y al otro día era que yo lo veía grabado en un VHS y yo iba para casa de este a verlo papi la lucha libre grababa en VHS le salva para todo yo saco una en educación física porque le grababa los roos al maestro de educación física imagínate yo me enamoré de la lucha libre fuera de los Luis fue Samoa Joe versus Kenta Kobachi en el 2005 que clase de lucha brother mi primera lucha así fuera de WWE y yo dije pero que es esto el público casual que esté escuchando eso debe estar googleándolo ahora mismo deben estar buscándolo en Youtube no sean así después después del derrame cerebral como cuando Reader sacaba los los asertivos de Batman así mismo tiene que estar público casual que me escucha les quiero decir algo NXT en los momentos de gloria era Ring of Honor 2.0 ok Ricochet verdad cuando hizo el programa de 365 del especial por alguna razón en la biografía que hicieron de él brincaron a Kim Puma pero drásticamente como si él estuviera pasándola más en la lucha libre pero cuando era King Puma Prince Puma perdóname Prince Puma el luchador underground el luchador underground ahí fue que ahí fue que Ricochet explotó no puso nada no solo salía en los centros espiritistas para efectos de Dovidor Louis y la programación del network Prince Puma nunca existió y tampoco pusieron el tiempo que pasó en Dragon Gate y a mí no me engañaron y todo eso es que parece que nada tienen no tienen permisos de nada porque Rey Misterio estuvo ahí y tampoco se menciona hubieron unos pales y no se menciona baby es que no tienen los permisos de usar el mismo el mismo Ricky Bandera que tuvo un tiempo que todavía usa el papel vamos a ser honestos Ricky Bandera era la contraparte de Prince Puma y era el personaje más importante que tenía y fue el primer campeón de la compañía y era el personaje más importante que tenía esa franquicia en el primer season y en el segundo y en el sillano obviamente todo el mundo encajaba con él ya después dañaron ahora mismo hay una estrella en NXT que también estuvo en Luis Shondagran y la gente no lo menciona mucho King Cuerno ¿quién es King Cuerno? Santos el Cobay ah ok pero como como ustedes lo que hacen el Ben el hombre mexicano el hombre de México entonces el hijo del fantasma y por eso que yo estoy resaltando esto porque en ese documental de 365 de Ricochet que va hablando una parte biográfica de su carrera antes de la WWE se lo están vendiendo como si él no hubiera sido exitoso en su carrera independiente hasta la WWE y esa parte donde si él fue exitoso que obviamente la razón en cual Triple H lo contrata que casi compra lucha under ¿verdad? es porque él lo vio a él pero entonces eso no existió y tú no puedes engañar a la gente bro a mí tú no me vas a engañar ni ninguno de estos que están aquí tampoco tiene que hablarle suavecito que esta gente tiene que estar ahí muchachos en el live support ellos no entienden de lo que tú estás hablando papá muchas cosas a la misma para el que no sabía Humberto Carrillo es el último ninja los confunde los confunde no le puede estar hablando tú sabes lo que pasa yo desde bien joven y tú lo sabes yo aprendí a darme cuenta que la lucha libre no es lineal la lucha libre es a lo que los chamaquitos ahora conocen como los multiversos eso existe en la lucha libre de toda la vida gente pero eso es que Vince está tan adelantado mucha gente se lo olvida y esto como que porque la gente critica sí la gente critica a Vince ahora porque está viejo pero Vince Vince 90 tú sabes no Vince tuvo la visión lo que pasa es que Vince fue imperialista y como todo cuando tú eres imperialista pues la gente te odia porque pues obviamente tú vas a colonizar y todo el que estaba acostumbrado al sistema de los territorios cuando Vince gritaron gritaron porque pues le tumbaron su guisito o sea cada uno tenía su guisito bajo la estructura vieja y Vince dijo no yo no voy a seguir así yo voy a ir a tu a tu estado y voy a coger tu deal de televisión porque por mis cojones y así porque él en vez de ser regional lo quiso hacer nacional y luego de nacional internacionalizarlo y pues él tuvo la visión y realmente Vince inclusive los invito a que vean la entrevista con Pat McAfee porque está buenísimo mucha gente tiene una percepción de Vince que es creada por los dirt sheets y por las percepciones y los podcasts de la gente que habla de Vince y todo eso pero si ustedes realmente quieren ver como Vince vayan a la entrevista de Pat McAfee o sea la entrevista de Pat McAfee te da una perspectiva de Vince muy diferente a la que realmente han creado la que te quieren vender la que te quieren vender es verdad Gerardo mira esto Werley ¿quiénes son mis dos personas favoritas en el mundo de la lucha libre de todos los tiempos? Undertaker primero como luchador y el segundo Beast for Man al César lo que es del César tú podrás decir lo que digas de Vince pero Vince es tan bueno que sin ser luchador él logró crear el mejor personaje de Rudo para la época que lo hizo tú sabes él dijo necesito una contraparte para Austin y tengo que ser el jefe que la gente odie y él se convirtió en ese tipo y y y estaban compitiendo con Scott Hall que era la hostia para descanse otro lado que en paz descanse y él en W que no era Cascar de Coco Vince siempre fue un villano siempre fue un villano lo que pasa es que él se hacía el pendejo si tienen dudas mira hay un momento histórico en la lucha libre que se llama el Black Saturday esto fue en los 80 cuando él se metió a WCW a promocionar la WWF desde ese punto en adelante ese es el Vince McMahon que todo el mundo conoce se metía para los territorios y mira vamos a vender mi cartelero y te vas de aquí para el carajo Erick 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 lo que estábamos este estábamos hablando porque Darwin había preguntado que que lucha fuera tú habías visto que te enamoró fuera de W que compañía eso Darwin o yo yo puedo contestar la mía dale que voy a contestar al final Brian Dyson vs. Nigel McGuinness 2009 la que Brian le gana ok ok es que yo siempre he dicho que Nigel fue como que la superestrera que nunca llegó a todo Luis así es si ese macho hubiese llegado antes que Brian esa historia la historia fuera distinta la historia fuera distinta el libro fuera distinto estoy de acuerdo yo al fin y al cabo no dije la mía la voy a decir rápido y esto fue y esto es sencillo Samoa Joe contra AJ Star por el campeonato de la X Division que que era la primera vez que todo el mundo dijo espérate Samoa Joe no es de acero brother y eso fue y ya con eso nada más quitando la trilogía de Cien Pong contra él verdad pero estos son otros 20 pesos ahora si ahora el otro puede hablar para mí puedo seguro vamos allá lo más cabrón es que que estoy jugando WLB2K22 y es la primera lucha del Showcase Rey Misterio Eddie Guerrero Halloween Havoc 1997 con el uniforme del fantasma correcto con el uniforme violeta brutal a mí me gustaría muchachos porque dicen que el deporte y para mí la lucha libre es un deporte es romántico si en algún momento la vida nos da oportunidad de compartir en persona ver alguna de estas luchas compartiendo porque esto es algo que no mucha gente lo va a comprender pero ese día cuando yo vi esa lucha y yo la vi por casualidad fue que un pana mío me prestó este un VHS volvemos si usted no entiende con VHS usted es muy joven y entonces él había grabado algo por encima y cuando termina la grabación tú sabes que volvía y ahí salía lo que estaba antes y era Eddie Guerrero contra Rey Misterio brutal hermano eso fue una casualidad un milagro la vida te dio un palo y yo dije y yo dije honestamente ¿quiénes son estos? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿sabes por qué? yo dije diablo pero diablo Rey Misterio ¿qué se llama? pero es bien chiquito diablo pero ¿cómo se mueve? no y entonces cuando cuando Eddie le rompe la máscara yo dije ¿qué está pasando aquí? y ahí fue que yo dije no no yo tengo que empezar a buscar más después ese fue en el 97 en el 98 pasa Resormenia 14 un mes después estoy en K-Mail con mi abuela para el descanse y está el VHS Resormenia 14 en 8 pesos y mi abuela me dice cójalo llévatelo para que lo vea Resormenia 14 Stone Cold Steve Austin contra Shawn Michael Mike Tyson Denforcer por el campeonato de WLUF el último evento del título viejo antes de traer el Big Eagle que es el que tengo ahí firmado por Undertaker después les envío una foto para que lo vean y esas son las dos porque son como hemisferios WLUF y lo demás son multiversos no podemos hay gente que dice no yo odio tal cosa disfrútatelos todos así mismo hay luchas ahí que estás hablando de WCW me acordaste de la lucha de Malenko con Ultimate Dragon este que era más o menos que Ultimate Dragon yo conto los títulos cuando exacto cuando la primera vez yo vi Ultimate Dragon hasta el cruzalway de WLUF quien carajo es este tipo donde es japonés mexicano y la manera de pelear y Malenko que Malenko pero si vamos con Malenko vamos con el ángulo que duro si hubiese tenido un micrófono cuando Jericho hizo el promo de Malenko con las millaves eso cabrón yo vi esa mierda en vivo y yo me acuerdo chamaquito y yo me voy riendo con esa mierda con el cabrón leyendo el papel de printer ese del printer viejo leyendo y Wely antes que arranque con lo tuyo la lucha libre es parte de mi de mi de mi de mi de mi educación hacia el inglés porque yo veía todo en inglés igual que yo yo no yo no yo no lo veía en español de hecho me iba de casas cuando estaba en español porque me gustaba por la narración nosotros nosotros lo que lo que teníamos era un vacilón que cuando veíamos los pay per views juntos como antes tú le podías cambiar el zap con el botón cada vez que iban a esbaratar la mesa el asesor de la muerte cada vez que íbamos a le iban a esbaratar la mesa lo poníamos en español y después lo cambiábamos otra vez solamente para verlo sufrir como tal carlitos por ahí vienen que si estuve la asesor de la muerte me desarrota iba a decir algo iba a decir algo pero me voy a carcalla tranquilo yo iba a escupir dispara dispara quien falta de la lucha esas cosas se dicen por camio el capitán el capitán eso es el que falta cuando de la lucha que yo me enamoré lo acaban de mencionar fue cuando el WCW el mismo ángulo de Jericho y Dean Malenko pero cuando Dean Malenko entra Royal Rumble vestido de Cyclops que entra vestido entra Royal Rumble él lo gana y el que ganara eso se supone que el que peleara contra Jericho por el título de la televisión y Dean Malenko no podía ser porque Dean Malenko estaba supuestamente expulsado y él entra como el otro personaje y al final se quita la mascarilla y a rayo y que es esto y ahí fue que me puse a buscar esa división de esos cruceros era lo mejor era lo mejor que había porque los pesados ya lo habíamos visto en otros lados así que era como que el refresh y la gente piensa que NWO fue lo único que hizo que los ratings subieran no fuera la división crucero la división crucero y que también ellos llevaban como que las copas que hicieron con Japón y todo eso que les pasaron por desapercibidos y cuando vinieron bailando también y después después de eso después de eso tuve W pero full obviamente consumiendo la local que si W cuando estaban cerca que porque yo yo soy menor que Eric y pues cuando ya tenía un poco más edad fue que pude ir este pero volví a ver independiente con TNA full de que me fui full y el ángulo que me fui de pecho y dije ok esto es lo que me gusta fue cuando cuando se rompió Beer Money que fue por la este James Storm contra Bobby Root contra Bobby Root contra Bobby Root esa lucha en Bound of Glory 2012 con King Moe de Special Referee eso fue papi ahí fue que dije ok esta es la que hay y después trajeron cosas buenas porque después vino Ace and an Ace después la cagaron con ellos pero eso pasa pero ese ángulo estaba sólido Peri Williams la cagaron con AJ Styles cuando lo dejaron ir y ahí fue que se fue implicada la compañía dejaron ir al diamante no me quieren dar billete me voy para Japón y ahí despegó AJ Styles el stock del subió pero así mismo yo estuve en el Royal del debut y todavía yo para pelo yo estuve allí y se sintió brutal hermano el título de este episodio bienvenidos a la enciclopedia de Triful que nació en que hay fe para la escuelita a la escuelita y de fondo esto lo hago para divertirme oye pero honestamente vamos sin explicaciones sin explicaciones solamente el luchador y cuando fue rapidito 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 regreso más cabrón en la historia para ustedes regreso más cabrón voy con Ale primero no Ale dale tú tú dices el comeback más brutal para ti que tú dijiste diablo cómo va a ser comeback o debut como tal puede ser el debut también dale bueno si vamos a hablar de hay un comeback que estuvo cabrón yo puedo decir el debut del Superclaviador ese es el debut más cabrón que haya visto el Phoenix fue el debut más cabrón yo creo yo creo es una cosa es que yo tengo varios pero en PR en PR en IWA ese primer yo soy Ray González eso fue para mí mira se jodió el estadio aquí el Phoenix estuvo bueno y eso fue eso fue histórico y no hubo programa de televisión ese día porque el Columbia se había desintegrado y no lo dieron en la televisión una gente de luchadores de Panamá que vieron eso que lo pasaban por allá y en Colombia y nos decían no mano el pop más cabrón que hemos visto en la lucha fue eso cuando Ray se quita la careta y nosotros en serio ustedes venían IWA y ellos venían IWA para el tiempo que nosotros eso es lo que pasa que debuts y regresos yo te los voy a decir porque yo estuve ahí casualmente el del DJ Stale estuvo tan brutal porque yo lo viví y estuve ahí y yo estuve en Wrestlemania cuando los Hardis regresaron yo también yo estoy en ese Wrestlemania y estaba tan brutal de que ese fin de semana ellos lucharon en Lakeland en Ring of Honor contra los Young Bucks en un ladder match y ellos de momento tienen todavía está para aguantar otro lado del match tú sabes hay que dárselas por eso que ahí yo te estoy dando un debut y ahí yo te estoy dando como tal un combate ahora tengo una cosa el regreso para mí más histórico y ahí si te lo toco de al lado Vidor Luis fue el regreso de Triple H al Madison Square Garden para el 2002 entonces todavía yo cuando vino de Mahon así vestido busca cualquier yaque sobre yaque para el carajo abusador el regreso ese es el número uno de todos los regresos en WWE yo creo que ahí no ahí te la todavía no sé no te emociones porque estamos calentando pero cuando Taker volvió la primera vez el regreso de Donald Taker cuando vino con el American Baras eso fue un pop cabrón y John Cena en el Royal Rumble el 30 ese también fue un pop bueno el Royal Rumble el regreso y el de Edge cuando regresó el de Edge Michael cuando regresó de la elección cuartelito corto el Summer Slam ese quedó eso quedó cabrón el de Edge en el Royal Rumble 2020 Wendy y yo estuvimos ahí gente el Minus May Park se quería caer es que nadie 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 se lo esperaba eso fue eso fue de las pocas cosas que tú dices diablo esto le quedó cabrón de genuio en la era de ahora yo creo que es el regreso más sorpresivo y quizás más importante de esta era la de Edge porque para el hecho estaba retirado no se lo esperaba nadie se lo esperaba lo único malo fueron los spoilers de las páginas esos los spoilers fueron los que jodieron el debut de Punk exacto AW nunca negó AW lo mató ellos mismos yo creo que lo hicieron a propósito porque nunca lo negaron tampoco ellos estaban trolleando pero AW lo hizo obvio si hicimos un soldado en el United Center tú no vas a pelo no vas a ir a traer a cualquier cosa nosotros nos odiamos que tú te imaginas que hubiera sido Hallswap vestido de Punk y saliera música con los personales y fuera Hallswap un motín un motín como cuando Nike perdió a los One Night Stank que Punk is not here we riot ese fue uno de los personajes que yo siempre quise ir los One Night Stank los One Night Stank que by the way yo hubiese querido estar ahí no sé si están al tanto pero Christian Cage va a defender el título de ECW contra contra Mark Cardona sí chico pues que se pudo charlatan esos dos Cardona es el luchador que ahora mismo se está disfrutando la lucha libre como debe ser Cardona es el ejemplo de lo que tú debes hacer cuando te vas de W o sea el tipo como marketing como marketing contra lo mismo claro tú mercadearte como una marca como tú dices ok yo no estoy atado con nadie yo hago lo que me salga de los cojones todos los fines de semana llevo una empresa diferente y se me llevo el título principal para que le dé relevancia pero bueno tengo mi debut yo te debo una cervecita lo que tú quieras por ese comentario pero como tú vas a decir eso para el panito de rojo bellito venga vamos a seguir aquí tengo mi debut y el combat favorito mi debut favorito fue cuando Jericho llega a WWE Y2J claro mano sabes que se hagan con D-Rock y empieza D-Rock con D-Rock arrancando chau sí ese también fue impresionante y mi combat favorito fue cuando Brock Lesnar vira a darle la pela a John Cena sí que sale el tipo que sale el tipo brincando el de Brock Lesnar Guy ese ese es mi combat favorito muy bien yo conocí a Brock Lesnar Guy tremendo tipo conocí a Mascardona en Resormida 32 tremendo tipo también porque hay gente que lo que hace es odiar a esta gente que están en el spotlight ellos llevan años cubriendo lucha libre señores esto no es de ahora para ahora dejen de estar hiteando como en las lomas dejen de estar hiteando gente uy vamos a ver si las lomas pueden cachar esto y con esto cerramos esto yo creo que hay tantos temas que queremos hablar esto nos obliga a un segundo crossover pronto obligado hablando de combats regresos y eso este compran de que Stone Cold haga una última lucha porque indirectamente no es es una última lucha no es este como tal este oficial ya él aceptó el reto de Kevin Owen Stone Cold este cuando lo entrevistaron esta semana él dijo mira si yo hubiera sabido esto me preparaba desde antes ahora mismo le está este tratando de sacar un ring shape porque él lo está diciendo todo pero entonces ustedes este compran una última lucha de Stone Cold empezó contigo no 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 es Werly aquí tienes que eso dale dale Werly por mí puede ser la lucha más porquería del planeta tierra por mí puede ser 10 bosques podridos brejal contra el bosque seco de Salina caray ¿sabes qué? ¿sabes qué? bosque seco de Salina canta animal de Guánica de Guánica canta bestia veo que el bosque de eso donde las quenepas se pudran pero no vemos a Stone Cold luchar hace 20 y pico años ¿me entiende? así que tener ese honor de ver déjame explicarle Werly el luchador favorito de todos los tiempos de Werly es Stone Cold hubo un rock que Werly y yo fuimos que fue en la cancha de los Maver en American Airlines Center y yo le dije Werly prepárate que Stone Cold va a salir aquí hoy y ustedes escuchan esa la barba y con el porte gritó como una nena chiquita chequeen la camisa que tiene puesta ahora mismo chequeen la camisa que tiene puesta ahora mismo de que es la camisa no lo culpo no lo culpo yo estoy en el mismo barco que él yo he visto a todos realmente lo he visto a todos a mí me falta Stone Cold ese que a mí me falta yo he visto a un que le he visto a a D-Rock lo he visto a todos de la era de Latitude pero a Stone Cold nunca lo he visto luchar en vivo a D-Rock lo vi en Puerto Rico yo no lo vi luchar a D-Rock yo lo vi aquí en Puerto Rico en Igua allá en Ponce yo fui a D-Rock contra la primera de Sina que era One Sina Lifestyle y nos cogieron de pendejo porque no fue One Sina Lifestyle como siempre oye pero esto puede ser la generación de ahora nunca ha visto a Stone Cold luchar o sea y puede ser la última lucha oficialmente así que oye o la primera de un deal para Arabia también pero yo voy a decir algo hay alguna casualidad de que cuando Kevin Owens adopta la Stone como como finisher move él menciona Stone Cold cuando pasa eso Stone es nuevo él siempre ha dicho que ese es su luchador favorito y él le pidió permiso también le pidió permiso y él habla en sus historias cuando él se encontró a Stone Cold en el aeropuerto que él le dijo que keep running your mouth y tengo un dolor de cabeza porque todo en verdad en Nación K-Fake ahora ustedes van a saber mi luchador favorito en el roster de WWE es Kevin Owens entonces ¿a quién voy a ir? tú sabes ¿tú sabes? ¿tú sabes papi? ¿tú sabes? ¿tú sabes un traído? ok entonces vamos aquí hay un pequeño problema de objetividad pero como yo no tengo problemas de objetividad ahora mismo yo sí te voy a decir esto si Stone Cold tuvo la mejor oportunidad de hacer una última lucha y un comeback con CM Punk en el 2011 2012 para ya después de ahí sigue pasando el tiempo y vamos a ser realistas Stone Cold es Stone Cold y gracias a Stone Cold la lucha libre es lo que es ahora mismo porque porque él cambió el juego ¿entiendes? y eso no se le va a quitar nunca pero no podemos ser ignorantes Kevin Owens tiene un estilo de lucha ¿verdad? vamos a imaginar que va a haber una lucha con árbitro y va a ser como es ¿verdad? vamos a ponerlo así llega un momento y esto lo hemos visto en otros en otros luchadores viejos que lamentablemente pues los luchadores que ellos que tengan contrincantes jóvenes se tienen que no voy a decir rebajar porque es una palabra en concreto tienen que bajar su pace de lucha para que el viejo quede bien no te creas recuerdo aquella vez que a que Reser Mania Rick de Dragon Steamboat demostró que le podía dar todavía la lucha y a Jericho eso es un caso especial es un caso diferente porque la lección de Stone Cold eso eso es eso es eso es uno en un millón pero Stone Cold realmente no lucha desde el 2003 por decirlo así una lucha como tal él está más viejo y yo no sé cuán físicamente él pueda y cuáles son sus límites si yo me mame un leg drop en cámara lenta cuidado cuidado con la leyenda viviente cuidado si yo me mame un leg drop en cámara lenta que alguien baje el pace para Stone Cold si yo esto ¿cuál de los leg drop el de Hall Hogan o el de Mahaldi? ya el de Mahaldi va por el mismo camino el de Mahaldi está peor tú sabes que es lo que ayuda aquí que Stone Cold es un tipo de puño y pata y para y para y para puño y pata Kevin Owens está puesto para trabajarle eso yo eso yo estoy clarísimo no lo va a hacer lucir cabrón eso yo lo sabe sí pero tú sabes una cosa yo creo que Kevin Owens va a coger los bombs por él vamos a ser sinceros si lo ponemos en perspectiva para bailarse necesitando y realmente Kevin Owens como tú dices coincido contigo Kevin Owens es la persona idónea para si él va a hacer algo físico que lo haga con Owens ah porque Rolling lastima como le hizo a Sting sí después lo jode después lo paraliza y ahí se odia como le hizo a Lashley hasta bien pero aquí no sabemos los que estamos aquí y entonces los demás cuál es su perspectiva entonces con lo de con lo de Austin entonces bueno realmente yo digo que no va a ser como que una lucha con un árbitro o algo así estaría cool pero Stonkall tiene 5-7 yo consigo que este este primero es como que un un visco vamos a ver si Stonkall puede correr él se está poniendo a prueba a ver si puede algún que sea dos luchas más y va a ser parado y va para allá abajo porque ahí es que da el cheque dicen que está entrenando con Pepe con Pepe ah diablo pero tú sabes que va asesino parece el media papi va a hacer unos saltos suicidas la madre dicen que dicen que lo entrena y a la misma vez lo ayuda a defenderse de una figa imagínate wow como asesino como asesinar un oponente 101 oye no puedo decir que va a ser algo malo porque le están dando a la mejor persona a quien cargar una lucha que es Kevin Owens Kevin Owens para mí que es el más determinado y más el más idóneo el más idóneo el mejor match el mejor match que hay ahí y más no es un tipo que no va a ir a una velocidad bien alta como un high flyer y no va a ir una fuerza y tú no estás quitando a Kevin Owens de ningún storyline porque él no tiene nada no tiene nada eso es lo mejor que va a hacer pero si Stone Cold aguanta un frog splash afuera de Kevin Owens a eso es lo que yo iba y por eso Fecorita estaba diciendo el pace que va a tener Kevin Owens si Kevin Owens entonces va a bajar el pace para ser un brawler para irnos al puño y patada entonces pues está bien eso es lo que tiene que ser tú me perdonas por lo menos eso tiene que se tiene que tirar un cannonball eso es firma pero eso es con cuidado eso es firma por el cuello eso no no es barato tanto eso eso hay un truco claro obviamente pero como quiera si Kevin que pasó un Stone Cold no te iba a decir mira hay un truco para todo mira lo que lo que le hizo buen hall a la Stone Cold totalmente innecesario Dalwin totalmente innecesario no pero fíjate hablando de Stone Cold Stone Cold es un luchador que lleva la lucha libre bien en serio en la sangre él es de esa gente que se la vive de verdad como Brad de Jimman Hart como Kurt Angle como esos luchadores como Eddie Guerrero que en paz descanse el difunto también o One Heart que no descanse en paz por lo que hizo pues él es de de esa gente no te confundes de One Heart de Chris Benoit 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 o One Heart tampoco o One Heart tampoco pero lesioné el Stone cabrón ustedes no le pidió perdón no le pidió perdón tú sabes que era el otro este está ahí pero era otro oye él iba volando a pedirle perdón y no llegó fue la realidad que todos estos luchadores que llevan la lucha libre en la sangre siempre quieren dar lo mejor de ellos y lo vimos cuando Shawn Michael hizo esa aparición sorpresiva después de tanto tiempo que no luchaba allá en Arabia no vimos a Shawn Michael que siempre estábamos acostumbrados a ver pero vimos a Shawn Michael tratando de esforzarse lo más que pudo ese es René Monclova yo quiero que tú entiendas yo quiero que tú entiendas que ese regreso de Shawn Michael es el equivalente de que Jordan se retiró en el 98 entró como HBK y salió como Lolo Bonca pero realmente Stone Cold no creo que sea un luchador que está dispuesto a joder su legado después de de la última lucha que tuvo como la tuvo que se fue respetado y él va a tratar de hacer lo mejor para entretener que fue lo que siempre hizo así que es cuestión de verlo va a ser en su lugar aparte él tiene el hype y la presión de que tiene luchadores como Sting que lució cabrón allá entonces va a decir coño Sting lo hizo este la otra vez lo hizo Edge regresó de esa lesión Brian está luchando coño me toca a mí voy a joderme yo también puedo no no sé que los dos bien lo triste es que Sting está luciendo toda la semana Sting está luciendo toda la semana oye cogiendo bombas en mesa cogiendo pero tiene el poder de Cristo tiene que tenerlo porque también hermano porque Stong tiene el poder de la cerveza vamos a ver si metiéndole a la a la cerveza de esas del que no son muy tengo que decirte lo Stong te respeto te admiro pero tus cervezas no son muy buenas o sea esto mala mía ya la probaste bueno muchachos este por más que quiero seguir hablando con ustedes nos obliga a un segundo episodio Eric Brian Wesley les doy las gracias por sacar el tiempo para nosotros es un honor tenerlos ustedes en esta plataforma de Trifulca Media nosotros este vamos a tener toda su información en la pantalla le vamos a dar el link para que todo el mundo accese a todo lo que se ha relacionado a ustedes pero ya saben Nación Keyface suscríbanse al canal de YouTube de ellos síganlo en las redes sociales este de lo que ellos dijeron esta semana ahora otra vez pueden buscarlo en las plataformas de podcast verdad si no me equivoco verdad Spotify y las que hayan verdad en todos lados están escritos igual verdad si 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 solo uno y obviamente como ellos dijeron al principio Nación Keyface porque estamos hablando de lucha libre pero ellos igual que que nosotros tienen otros otros podcast de otros de otros temas y eso también siganlo este son personas que son fanáticos inteligentes que inteligentemente van a hablar de otros temas como el que está enseñando ahí la este la gorra del otro del otro podcast su mercancía donde pueden conseguir mercancía de ustedes veo que tienen gorra eso viene pronto eso viene pronto por ahí eso viene pronto pero ahí yo voy a decir ustedes son pioneros ahí Trifulca Media es pionero en mercancía y los felicito por eso porque están metiendo manos oye el César lo del César y por darle crédito a unos colegas uno no es menos al contrario aquí siempre estamos somos claros y Trifulca es pionero en mercancía así que gracias por eso por eso nada más yo creo que todo el mundo está poniendo su toque ya han visto las camisas de nosotros por ahí y es porque nos las han pedido lo que sea pero pronto estamos en eso porque honestamente este viaje a Rosalmania muchachos por lo menos a mí me ha tomado mucho planificar la logística de los viajes es jodón y obviamente cuando terminemos Rosalmania pues ahí vienen otras cositas pero en cuanto a eso esté ready les vamos a dejar saber porque de verdad que sí es importante y crear una marca no solamente mira darle record es lo más fácil muchachos darle record y hablar aquí es lo más fácil es lo que pasa antes y lo que pasa después así mismo es bueno muchachos de verdad que gracias ya es tarde lo que estamos grabando aquí en la madrugada pero ya saben prepárense porque el segundo crossover va nunca sabe si vamos para el lado de ellos pero ellos de seguro van al lado de nosotros también otro día tenemos demasiados temas que 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 me vinieron a la mente tú sabes y pero sí 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 de verdad que sí de verdad que sí de hecho si antes de una preguntita antes de ir yo sabía que esto venía esto lo sabía yo ya que ya que aquí estamos entre conocedores yo te quiero preguntar pero no me la vas a contestar ahora me la vas a contestar para la próxima esto es bueno vamos allá quién es el próximo campeón de IW hablaremos para la próxima y con eso lo dejamos ahí mira todavía no entiende bueno tú sabes que no falla y eso está ver a ti graba ahí hace rato en Nación muchacho guste que no le guste ese es otro ese es otro bueno mi gente como yo siempre digo y cierro están los regionales y están los internacionales los que todo el mundo escucha en este caso somos siete que todo el mundo escucha ¿por qué? porque no somos regionales así que de parte de Eric de Darwin de Brian de Welly de Gerardo María y Ale esto es hasta la próxima ¡Gracias!